Música Algunos de los trabajos que realizan los integrantes del área de operación y mantenimiento y subcontratistas de la concesionaria Ruta del Sol cuentan con un alto nivel de riesgo, por esa razón el área de sostenibilidad realiza capacitaciones en prevención de accidentes a lo largo del corredor vial. Para nosotros como empresa es fundamental contar con protocolos de seguridad que nos permitan asegurar el bienestar de los integrantes y subcontratistas en la ejecución de trabajo en altura. Uno de los temas principales de estas capacitaciones está enfocado a la correcta atención de emergencias en barrancos. En este momento el grupo se encuentra haciendo reconocimiento e identificación de los equipos, mirando que equipos son los que cuentan ellos, que capacidad tienen para cada maniobra. En el día de hoy se ha hablado algo de lo que es anclajes sencillos, anclajes de un punto, anclajes de dos puntos. En este momento ya pasamos a trabajar lo que son sistemas de descenso, los cuales estamos manejando puntualmente dos. Uno con un mecanismo automático y uno con un mecanismo de descenso manual. Durante dos días los integrantes son capacitados, después de tener los conocimientos previos se realiza un simulacro el cual recrea una situación de emergencia.